buenos días muchachos como están bienvenidos a clase pero se encuentren muy bien quiero que por favor me corregó el salido si se escucha bien y si pueden ver la diapositiva del tema de hoy sí señor entonces vale cuidado muchas gracias les quiero hacer esta breve explicación y les quiero dar la siguiente información nosotros lo que vamos a ver hoy este este sistema endocrino se complementa el otro año cuando usted esté en octavo pues vamos tenemos que volver a ver el mismo tema hoy lo he tomado como una introducción al sistema endocrino vamos a ver las partes muchas gracias con camina y además vamos a ver como las partes más importantes o las funciones y como una modo de introducción de este sistema endocrino que tenemos en nuestro humano que nos sirve para que nos sirve que realizamos con este sistema endocrino y el otro año si dios y la virgen nos tiene con vida pues no se asuste no se preocupe si volvemos a ver el mismo tema que se tienen que complementar tanto el séptimo como el octavo y esto nos va a ayudar muchísimo a poderlo relacionar con el trabajito que ya hicieron el trabajito que ya hicieron d el sistema urinario esto de la mano vamos a hablar un poquito de ese sistema endocrino vamos a mirar que lo que está en la parte superior de esos riñones y de qué manera nos favorece al cuerpo a la de la otra cosa el otro asunto que quiero informarles hoy y que pues ya está quedando grabada nuestra clase es que de hoy en 8 muchachos específicamente un calendario acá el 23 miércoles 23 de septiembre en hora de clase ya a esta hora vamos a realizar nuestra evaluación de los temas listos hasta ahora estaría el sistema urinario entraría el tema endocrino para que se vaya revisando y yo le yo lógicamente les voy a dar el anuncio más detalladamente por el grupo para que ustedes se lo van haciendo listo alguna duda inquietud pregunta cuestionamiento o podemos empezar bien y la idea nicole es hacer el mismo el mismo ejercicio que hemos venido haciendo en este periodo que coloca la evaluación en el modo yo estoy muy pendiente de sus dudas preguntas de sus inquietudes en internet por donde usted me las quiera realizar y usted contesta por el por el por esta plataforma diseñar que tiene toda la razón por alguna otra duda pregunta inquietud vamos bien listo entonces empezamos muchachos cuáles son los objetivos de aprendizaje gracias a los que queremos para hoy para hoy estar ahí ya que la veo por ahí por favor y que va muy relacionado primero con el sistema urinario perdón no puedes ayudar con este con este objetivo por favor objetivos de aprendizaje entender al aparato excretar como el órgano como el encargado de eliminar los desechos del organismo así como su relación con otros aparatos del cuerpo humano gracias para entonces ustedes dirán bueno profe pero estamos un poquito es que está muy relacionado porque hacen parte de lo mismo es un conjunto está unido el riñón entonces vamos a dar cuenta de qué manera está unido a estas glándulas suprarrenales que ahora si usted ya me va a entender cuando usted dibujaba encima de esos riñones que usted muy amablemente lo hizo en las maquetas arriba de los riñones usted dibujaba una glándula suprarrenal hoy vamos a ver para qué sirven esas glándulas suprarrenales entonces todo eso hace parte del sistema excretor vamos a verlo pero enfocado al sistema endocrino entonces vamos a conocer las partes, las funciones y todo relacionado a esto bueno pero empecemos el sistema endocrino que se ubique muy amablemente en estas imágenes el eje puesto acá para que usted pueda visualizar estas son dos glándulitas y esta otra glándula y órganos bien importantes que nos vayan nos van a ayudar a nuestro organismo en secreciones internas ¿qué significa eso? entonces vamos a ubicarnos en el sistema endocrino el sistema endocrino ¿para qué nos sirve el sistema endocrino? el sistema endocrino está enfocado o está direccionado a las secreciones internas que necesita el organismo ¿sí? que van a hacer lo van a hacer unos órganos como les estoy subrayando acá ya nos vamos a dar cuenta de que les estoy hablando o tejidos que segregan secretan un tipo de sustancia llamada hormona ¿qué hace el sistema endocrino? el sistema endocrino lo que hace el muchacho es agregar secretar ¿sí? secretar hormonas que necesita el organismo y que tienen unas funciones muy específicas que ya la vamos a ver dependiendo de cada uno de eso de ese sistema de todo este bloque lo vamos a llamar sistema endocrino ¿sí? y a ese sistema endocrino le van a pertenecer una serie de glándulas ¿sí? de órganos y de tejidos que nos vayan a ayudar a este cuerpo por ejemplo esta que tenemos acá la la llama como pituitaria tiene una forma de ya la vamos a observar esta que tenemos acá se conoce como páncreas ya vamos a mirar ¿qué hace el páncreas? ¿cómo nos ayuda a este páncreas en ese sistema endocrino? ¿listo? pero ¿a dónde se van a dónde se van esas hormonas muchachos? ¿a dónde se van a dónde se van esas a dónde se van esas hormonas a dónde se van esas hormonas que está produciendo ese sistema endocrino porfasarit cerramos un momentico el el nitrófono gracias muy gentil muy amable estar entonces estas hormonas muchachos son liberadas al torrente sanguíneo por lo que se cree todo lo que utilice mi sistema endocrino se va a ver se va a ir o se va se va a desplazar por todo nuestro organismo por la sangre ¿listo? por la sangre hacia allá van a ir las hormonas ¿qué es lo que hacen esas hormonas? está produciendo nuestro sistema endocrino esas hormonas lo que hacen es regular las funciones del cuerpo ¿listo? entonces vamos a aprenderles algo tenemos el sistema endocrino este sistema endocrino nos va a producir unas hormonas estas hormonas van a ir a nuestro torrente sanguíneo y la función de estas hormonas es ayudarnos a unas que cualquiera y en características que nosotros tengamos de nuestro cuerpo una función de nuestro cuerpo bien específica claro hasta acá muchachos así que el sistema endocrino dudas preguntas ¿sí? dudas preguntas inquietudes ¿vamos bien? ¿qué opinas? ¿qué pena? ¿Sarit? ¿Sarit me escuchas? ¿Sarit Mendoza ¿me escuchas? ¿Sarit? ¿sarit me escuchas? ¿Sarit por favor? sí cierra el micro gracias Sarit yo la bendiga muy amable Sarit qué pena muy gentil listo entonces continuemos entonces ese es nuestro sistema endocrino ahora miremos ¿qué son las hormonas muchachos? ¿o qué hacen las hormonas son mensajeros químicos? ustedes recuerden que el sistema el sistema el sistema el sistema ¿sí? ¿sí? produce esas hormonas y estas hormonas las vamos a conocer nosotros como mensajeros químicos viajan recuerden que estas hormonas vuelven insisto viajan por toda la sangre ¿listo? van hacia diferentes tejidos a diferentes órganos y estas hormonas nosotros producen a partir de reacciones los diferentes procesos pero ¿para qué nos sirve a nosotros esas hormonas? y les voy a colocar un caso bien específico de un futbolista que está catalogado en el mundo como el mejor futbolista de en la actualidad que es Lionel Messi o Lionel Messi él tenía un problema de crecimiento ¿sí? un problema hormonal y él necesitaba necesitaba tener un mayor una mayor estatura para desempeñarse mejor jugando fútbol ¿sabes qué fue lo que le hizo el Barcelona del Barcelona Fútbol Club? le hizo un tratamiento a partir de hormonas que lo que le hicieron a él le estimularon su sistema endocrino ahora una de las cualidades más importantes una de las cualidades más importantes que tiene el sistema endocrino ¿sí? está relacionado con el crecimiento y desarrollo o sea esas hormonas que nosotros tenemos regálenme en un minuto mientras ustedes van copiando por favor copian acá las funciones las funciones el sistema endocrino estas son características bien importantes que necesitamos para la operación necesito que tengan esto en su cuaderno entonces ya vamos a explicar cada una de estas entonces mientras que la sigo por favor las van copiando entonces un minutico para que las copien entonces para que la sigo descarga descarga de la lescarga de la la pequeña es caray que sea todo que al es que hay en Gracias. ¿Listo? ¿Se copiaron? Entonces, este sistema endocrino, ¿qué es lo que va a realizar? Pues va a producir estas hormonas y estas hormonas lo que hacen en el cuerpo es hacer diferentes procesos. ¿Cuáles procesos se está haciendo? Nos va a colaborar a nosotros, muchachos, al crecimiento y desarrollo, que usted tenga un buen crecimiento, que usted tenga la estatura adecuada en la edad indicada. Por eso siempre que usted va al médico, pues muchachos, el médico le va a tomar una medida de qué? De peso. Y le va a medir la estatura. ¿Tiene algo a entender? Entonces, ahí el médico se está dando cuenta si efectivamente esas hormonas que está produciendo ese sistema endocrino lo está haciendo de una manera bien. Aparte nos va a ayudar al metabolismo. ¿De qué manera nos ayuda al metabolismo, muchachos? Que nos ayuda con los alimentos. Ya les voy a explicar de qué manera. Toda la producción o toda la manera de generar enzimas y esto, para que los alimentos se puedan desdoblar y yo pueda conseguir la mayor cantidad de energía de ellos. Recuerde que una de una alimentación balanceada, un balance en la alimentación me produce un nivel de energía óptimo y por lo tanto yo voy a tener una salud muy buena. Todo va de la mano. Entonces, aquí el sistema endocrino también está encargado de que algunas hormonas produzcan esos mensajeros químicos que nos van a ayudar a nosotros en nuestro metabolismo, en nuestro organismo. ¿Para qué? Para obtener la mayor cantidad de energía de las cosas o alimentos que consumimos. Ya les hablo de la función sexual. En ese me hago sentido es que las diferentes características que nosotros tenemos como hombres o que tenemos como mujeres, se está relacionado con las hormonas que segrega este sistema endocrino. Por ejemplo, nosotros los hombres que tengamos esa voz gruesa, ¿quién nos da eso? Pues esos mensajeros químicos. Las mujeres que tengan esa voz más delicada. En los hombres, brazos fuertes, espalda más ancha. En las mujeres, brazos más delicados, espalda más pequeña. Todo eso, las diferencias fenotípicas que nosotros podamos tener entre hombres y mujeres están directamente influenciadas por las hormonas que nos producen en nuestro sistema endocrino. También influyen la reproducción. Ya les digo de qué manera. Y mire que es tan importante que hasta su estado de ánimo se ve afectado por el funcionamiento que tenga este sistema endocrino. Dependiendo del tipo de hormonas que segregue, pues usted va a tener un estado de ánimo. Usted a veces, yo me acuerdo ahí en el salón, usted a veces es un carrusel de emociones, ¿no? Yo los veo peleando, a un lado lo veo jugando, después lo veo feliz, lo veo... Entonces, todos esos estados de ánimo también se producen por el sistema endocrino. ¿Copiaron estas, muchachos? Porfa, me confirman. Estas son bien importantes, que las tengan en el cuaderno para su evaluación. Me confirman ahí, escribiendo. Y ya puedo pasar la diapositiva. Listo, se ve. Muchas gracias ya a todos. Porfa. Listo, Listo, Listo. Muchas gracias. Entonces, continuemos. Gracias, Marro. Lissette, porfa. ¿Me ayudas a leer de acá hasta acá? ¿Me ayudas a leer de acá? ¿Me ayudas a leer de acá? Sí, señor. Las grándulas endocrinas, que son grupos especiales de células que producen las hormonas. Las principales grándulas endocrinas son la pituitaria, la grándula pineal, el timo, la tiroides, la grándula suprarrenales y el páncreas. Gracias, Lissette. Entonces, muchachos, importantísimo para su evaluación cuando yo le pregunte. Mi querido estudiante, ¿cuáles son las glándulas endocrinas más representativas que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo? Entonces, usted me va a contestar todas las que le estoy relacionando ahí. Importantísimo, el páncreas. Importantísimo. Y ahora sí vamos a entender esto que le llaman cápsula suprarrenal, que usted lo dibujaba o lo pintaba encima del riñón, glándulas suprarrenales. Ahora sí me está entendiendo usted esa partecita que hizo en su sistema urinario. El timo, importantísimo. La tiroides, la glándula pineal y el páncreas. Nosotros también vamos a tener este tipo de hormonas, por eso le digo que es fundamental entre hombres y mujeres, estas hormonas en los testículos, en la parte masculina y en los ovarios, en la parte femenina. Es el que nos da a nosotros esos caracteres fenotípicos, tanto de hombres como de mujeres. Eso se lo debemos a la glándula endocrina. Listo, entonces, resumiendo. Principales glándulas endocrinas, pituitaria, glándula pineal, timo, tiroides, glándulas suprarrenales y el páncreas. Voy a hablarle de cada uno, recuerde que esto es una solución. Profe, eso también toca copiarlo. Sí, muy bien, Lizeth, por favor, vamos, 30 segundos, un minuto, desde acá. Las principales glándulas hasta acá, me hacen este resumen. De dónde subrayé, de acá hasta acá. Un minutico, copian, por favor, y me dicen para pasar la diapositiva. Gracias. Gracias. Profe. 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 y listo listo ya todos bueno muchachos pues continuemos vamos a mirar unas características muy generales de cada uno de ellos empecemos aquí quiero primero es que usted vean las ubicaciones y cómo está por lo menos vamos a empezar aquí el resumen vamos a empezar esta pituitaria mire quiero que mire la ubicación de dónde queda acá queda la pituitaria en esta parte en esta parte que no ubicada esta glándula ahora funciones importantísimas que usted debe tener clara en esas hormonas que nos ayuda en nuestro esto de la glándula pertenece al sistema es para que ustedes me entienden el sistema endocrino ese es el marco endocrino como llama la glándula pituitaria por ahora ellas va a segregar tipo de hormonas que me van a ayudar a mí funcionamiento de el hígado para el funcionamiento de los huesos para nuestro tejido adiposo mire cuando comemos muchos carbohidratos en exceso pero si Lisset dime si una pregunta no tranquila lo dejamos ahí usted mira la clasecita ahí yo les estoy grabando la clase para tal tipo entonces y para los músculos mire la aplicación bien importante que tiene esta glándula pituitaria en nuestro organismo al segregar diferentes tipos de hormonas nos ayuda al hígado nos ayuda a los huesos nos ayuda al tejido adiposo nos ayuda a los músculos como tal listo listo cuándole cuidado a esto para que usted vea la importancia ya sabemos dónde está ubicada entonces la glándula pituitaria continuamos glándula pineal entonces mire que es muy cercana mire donde les quise colocar acá mire donde está la pituitaria y mire donde está la pineal cerca o muy cerca del hipotálamo está en la mitad del hipotálamo esta nos ayuda a todo lo que le dije anteriormente cuál es la glándula pineal también conocido como cuerpo pineal listo entonces una de las principales características que tiene esta glándula pineal muchachos es que produce la melatonina y que produce la serotonina se lo subrayé ahí con se lo subrayé ahí con 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 rojito porque es importante la melatonina y la serotonina en nuestro cuerpo humano que hace referencia a eso o para qué nos va a ayudar a nosotros porque estos dos tipos de hormonas nos van a ayudar a nosotros a los patrones del sueño es el que controla la forma en que nosotros dormimos recuerde que el sueño se vive en varias fases esto las vamos a ver por eso es importante que usted a esta edad que tiene pueda dormir mínimo ocho horas que usted no sea de esas personas que se está acostando a las dos de la mañana y se está despertando a las siete de la mañana mire una de las cosas que más afecta al organismo muchachos y afecta el sistema urinario afecta todos los sistemas es el no dormir bien el que usted a partir de su sistema endocrino empiece la producción errónea de melatonina y serotonina y serotonina porque el sueño recupera es importante para el organismo para que pueda funcionar ese sistema excretor ese sistema urinario para que puedan el organismo de una manera calmada sacar todos esos defectos para que usted descanse y recupere fuerzas y todas sus glándulas y todos sus organismos están trabajando de noche pero por eso es que usted le dice hey, amigo debe comer antes de las seis de la tarde ¿para qué? para que su sistema digestivo quede quieto y deje trabajar los otros sistemas entonces por eso pues no significa que es camisa de fuerza ¿no? a veces uno sale y pues puede tener una alimentación a las once de la noche, doce de la noche, una hamburguesita pero no todos los días es en ese ritmo porque usted puede estar afectando eso ¿listo? eh eso es lo realmente importante que nosotros tenemos ahí Julian ¿me escucha? ¿pudo ingresar Julian? ¿pudo ingresar Julian? bueno estoy mirando a ver cómo ingresa Julian bueno listo claro esto hasta acá clara la importancia de después hablamos lo otro claro la importancia de la glándula pineal colocaron el resumen ¿qué es lo más importante de la glándula pineal? entonces ¿qué es lo más importante de la glándula pineal? nos ayuda al hígado nos ayuda a los huesos nos ayuda al tejido adiposo nos ayuda al músculo esquelético en la producción de hormonas para que ellos trabajen súper bien ¿cuál es la principal función de la glándula pineal? la producción de melatonina y serotonina ¿que nos va a ayudar a qué? a la modulación de los patrones del sueño ya sabemos para qué es importante garantizar nuestras ocho horas de sueño claro que todo en la vida es es importante no hay unos que dicen ay no yo duermo quince horas como para no 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 tampoco ahora es que usted le llegue a la casa y le diga a la mamá quiero que mi glándula pineal trabaje muy bien mamá entonces voy a dormir quince horas para poderme recuperar no es la idea recuerde que los organismos siempre trabajan equilibrios ¿puedo pasar aquí la diapositiva muchachos? claro hasta acá ¿sí? yo finalicé sí señor ¿listo? ¿se puede pasar Nicole? ¿pasamos? ¿ya copiaron? sí señor gracias listo muchas gracias vale Lisette gracias entonces vamos a pasar ya sabemos lo más importante ahora lo más importante se llama glándula timo mire la ubicación donde está el timo se la quiero mirar se la quiero mostrar con esta imagen de la parte inferior y el timo es fundamental ¿por qué? porque nos ayuda a nuestro sistema inmunológico importantísimo estimula el buen funcionamiento aquí quiero hacer una representación en cómo ese sistema inmunológico empieza a defender nuestro organismo de bacterias virus o parásitos ¿listo? entonces el timo mire que está está adecuado está ubicado ahí en esa parte entre la la división de nuestros pulmones pero cuál es la parte más importante del timo que ayuda al sistema inmunológico y importantísimo esto pilas que se los subrayo ahí con rojo dentro del timo muchachos dentro de este timo esta glándula maduran las células T ahora usted estará preguntando qué son las células T las células T son imprescindibles son importantísimas para nosotros para nuestro sistema inmunológico porque ellas son las que luchan y me hago entender o sea todo nuestro sistema inmunológico hace parte de diferentes células como por ejemplo los glóbulos blancos están compuestos de monocitos eosinófilos linfocitos neutrófilos pero las células T las células T son las que están encargadas muchachos de la defensa haga de cuenta que estas son las que van a la guerra la defensa del organismo estas son las que van a pelear contra cualquier bacteria virus o parásito o cualquier microorganismo que intente ingresar a nuestro organismo si nos pueda producir pues lógicamente una enfermedad ya que está tan de moda el COVID-19 pues ese que el COVID-19 que es un virus es un virus entonces ingresa al organismo pero como el organismo nunca lo ha identificado nunca lo ha reconocido pues él no sabe si es un virus si me hago entender por eso es que necesitamos una vacuna por eso es que la gente por eso es que el sistema inmunológico no lo está no lo reconoce no lo mira ¿por qué? porque es que nunca ha estado con nosotros ese tipo de enfermedad por ejemplo si esto fuera una gripa ya el organismo a ustedes les ha dado gripa entonces el sistema inmunológico ya conoce el virus de la gripa y lo ataca sabe que es un virus y va allá y lucha contra él pero como nosotros nunca hemos tenido ese tipo de virus llamado denominado COVID-19 pues él entra al organismo pasa por el lado y el sistema inmunológico ni cuenta se da otro más no sabemos quién es porque no lo reconoce por eso es que se está generando la vacuna ¿qué es lo que hace la vacuna? pues alguna vacuna lo que hacen muchachos es introducir un poco de este microorganismo a nuestro cuerpo para que lo reconozcan estas células T y la puedan atacar eso es lo que están haciendo ahorita por eso nos demoramos tanto porque es que sacar una vacuna no es inaccesible por eso es que la gente pues los altos índices de mortalidad en el mundo respecto a ese virus porque no lo conoce el organismo no lo conoce nunca lo avisa ahora importantísimo como se lo resalto acá mira ayudan a proteger el cuerpo de las infecciones y algo bien importante de las células T que usted debe tener claro que ayudan a disminuir mitigar inhibir la formación de células que me puedan desencadenar en un cáncer mire le voy a explicar con una grafiquita que es un cáncer muchachos eh tranquilo Julián esta parte yo le digo donde vamos copiando recuerde que la clase pues ahí nos va quedando grabada la idea es para estudiar usted vuelve a mirar la clase no muchachos yo le digo parejón son como las partes claves que copien pero ustedes muy amablemente vuelven a ver la clase para la evaluación de hoy en ocho ahora quien me fue la paloma esta quien me recuerda el cáncer muchas gracias mire mire muchachos una simple grafiquita así como yo estoy pintando se reproducen las células en su cuerpo que es el cáncer era la velocidad entonces las células no alcanzan a madurar y por eso sobre eso digamos que este es el pulmón sobre el pulmón se empieza a dar la formación de un cuerpo extraño ¿por qué? porque se empiezan a producir ahí células de manera anómala ¿sí? cuénteme Robinson ¿qué me va a decir? es que se activó el este solo ah no tranquilo Robinson fresco entonces mire las células en todos los organismos en todos nuestros órganos tienen una velocidad ¿por qué? porque las células nacen crecen se reproducen y mueren ese es el ciclo de la vida como nosotros nacemos crecemos próximamente ustedes muchachos más adelante van a tener sus hijos y pues vamos a dar el paso al costado como todos en esta vida y vamos a morir lo mismo le pasa a las células pero mire la velocidad acá es una velocidad lenta pero en el cáncer es una velocidad así entonces como hay tantas células se empiezan a acomodar porque están naciendo más de las que están falleciendo pero ellas no alcanzan a madurar entonces estas células hay que quitarlas ¿por qué? porque si yo no las quito se empieza a producir acá o podemos tener una afectación llamada cáncer ahí ¿quién actúa muchachos? las células T ¿quién las produce? la glándula artina viene y la tarea de ellas es destruir luchar contra estas para impedir este cáncer importante ¿no? ahora otra parte importante muchachos ¿dónde se forma? una Nicole no le alcancé a leer que ah sí lo de las quimios sí efectivamente o sea uno Nicole por X o Y motivo las células T no pudieron esto no son capaces de destruirlo entonces empieza a generar esto este esto acá entonces ahí es donde el médico pues toma la decisión de hacer quimioterapia o toma la decisión de hacer radioterapias lo mejor que sea para el paciente que esté tratando y que es lo que quiere el muchacho es una quimioterapia que es una radioterapia destruir estas células destruir estas células con un químico por eso le llaman quimioterapia o con radiación radioterapia pero ¿sabe cuál es el problema de esto muchachos? que las quimioterapia y radioterapia no son técnicas específicas ¿qué significa eso? que no van a atacar solo las malas aquí caen buenos también o sea que la célula aquí al ladito que estaba bien pues ella también se va a ir y se va a ver destruida por eso es que nosotros muchachos ¿verdad? por eso es que nosotros empecemos a tener empezamos a tener diferentes condiciones como perder nuestro cabello cuando recibimos ese tratamiento empezamos a tener debilidad podemos bajar de peso todo de esa manera nos empieza a afectar eso ¿por qué? porque la quimioterapia y la radioterapia atacan las células malas que podemos llamarlas así o células malignas pero también ataca células buenas ese es el problema o sea hasta ahorita muchachos la ciencia no nos ha favorecido con vacunas primero no tenemos vacuna contra el cáncer eso lo debe usted tener claro y tenemos una técnica que sea específica que sea específica que sea específica muchachos pues que llegue que lo que yo utilice llegue y ataque a esas células y ya y no más sería lo primordial ahora ¿qué es una metástase? empiezan a formar mucho mucho y yo no me cuido de eso muchachos en las diferentes partes del órgano estas células esto revienta esto se revienta y se empieza a esparcir por todo el organismo estas células malignas ¿sí? estas células malignas empiezan empiezan ¿a qué? a esparcirse por todo el organismo y puede llegar a otros órganos entonces yo tenía digamos o si alguien tenía cáncer de pulmón y se riega el estómago entonces ahora puede muy probablemente empezar a sufrir cáncer de estómago cáncer de los huesos cáncer donde caigan estas células se puede empezar a producir este tipo entonces por eso metástasis que es muchachos metástasis desde el punto de vista ciencias naturales es cuando se rompe ese cáncer si hagámoslo así a grosso modo esto lleva una explicación más profunda pero para que ustedes entiendan y se esparcen esas células malignas por todo el organismo por eso es que el médico tiene que atacar este cáncer cuando sea pequeñito por eso nosotros debemos ir a tratamientos ya cuando es muy grande pues ya queda más difícil el poderlo vencer que podemos vencer el cáncer y señores que la alimentación es importante para poder prevenir todo esto y señores no sé si tengan alguna duda lo otro que les quería complementar entonces las células T ¿qué? ¿qué pasa? maduran maduran o sea ¿qué significa madurar? pues cuando usted tenga ya 25 o 30 ¿cierto? ya sea si es un señor ya le digo Don Robinson como es Doña Lissette ¿cómo está? por ahora que ustedes están chiquis ¿dónde se forman estas células T? ¿dónde se forman? se forman en la médula ósea importantísimo entonces se forman en la médula ósea perdón maduran en el timo y salen a combatir ¿listo muchachos? ¿me entendí? profe una pregunta sí claro Lissette ¿qué enfermedad se puede reproducir en el páncreas? listo ya vamos para la Lissette excelente su pregunta ya voy a tocar el páncreas en el páncreas que es bien importante por la producción de insulina o sea si el páncreas no segrega esa insulina entonces los niveles de glucosa se van a aumentar y yo puedo tener un cuadro diabético ya vamos para la pero bien su pregunta listo muchachos glándula del timo clara pituitaria clara hemos abordado muchos temas ahí para que usted pineal pituitaria pineal timo otra importantísima por eso muchachos a veces me asustan los golpes que ustedes se dan en esta parte que lo hacen de broma miren lo que ustedes están afectando en el cuello nada más y nada menos que la famosísima tiroides yo a veces veo ustedes en el salón o en clase se dan el famosísimo y mal llamado cuchis golpean esta parte miren lo que está quedando acá esta señorita que tiene forma de mariposa se llama tiroides y es una glándula bien importantísimo para el cuerpo humano entonces para que vaya mirando ustedes en la forma que se hacen las bromas pilas miren la posición entonces voy a subrayar acá la tiroides Lisset porfa me ayudan leyendo esto muy gente o quien me ayuda leyendo Nicole me ayudas sí señor vale Nicole la tiroides es una glándula en forma de mariposa ubicada en el cuello justo arriba de la clavícula es una de las glándulas endocrinas que producen hormonas las hormonas tiroideas controlan el ritmo de muchas actividades del cuerpo entonces pilas mis queridos ya 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 me ayuda Julián Julián puedo ingresar está con nosotros si profe ah bueno que lucha no Julián pero ahí me conseguí un video gracias a Dios puedo entrar entonces ahorita me ayuda la lectura entonces esta parte que por favor ubíquese en su organismo este huesito que queda acá toquese allá en su organismo esta parte acá se llama clavícula esta clavícula es la que le da resistencia a nuestra caja torácica es muy fuerte muchachos ahora en otras palabras qué pasa y alguien por x o y motivo tiene un accidente un moto un accidente en vehículo y se llega a partir que va a fraccionar esta clavícula usted puede destacar la conclusión que se vio durísimo contra el mundo esta parte de nuestro organismo es muy fuerte ¿por qué? porque ella en este hueso como tal esta clavícula le da la estructura es la que nos da esa parte a la caja torácica donde están los pulmones donde tenemos casi todo es el que le da el soporte por eso es que es bastante resistente entonces si alguien por x o y motivo llega a quebrarse a partirse esta clavícula hermano si iba en una moto uno puede decir que iba hermano pero que lo llevan persiguiendo porque para quebrarse usted esto el golpe tiene que ser muy pero muy pero muy fuerte y de paso esa clavícula nos protege a de golpes a esta parte para la pituita ahora perdón para la tiroides la pituitaria queda arriba tiroides ahora ¿qué actividades tiene la tiroides? ¿cómo nos ayuda a nosotros la tiroides? quiero centrarme en esto y aquí es donde le pido muy amablemente la colaboración a a Julián le va a leer esto Julián casi nada del funcionamiento o lo que nos ayuda a la tiroides en nuestro organismo entonces porfa Julián ¿me escucha Julián? ¿me escucha Julián? Funciones, glándula, tiroides, funciones, mantenimiento de la temperatura, regula consumo de O2, mantenimiento de peso, contracción del corazón, síntesis hipoteica, metabolismo del colesterol y triglicéridos. Triglicéridos, triglicéridos, muy bien. Regulación del metabolismo del calcio esencial para el funcionamiento de todos los tejidos corporales. Entonces muchachos, importantísimo en su cuaderno de ejercicio natural. Funciona esta glándula importantísima para nosotros llamada directa. Un minutico para que me copien esto, para ser importante. Me avisan para poder seguir con la clase corporal. Me informan por interés. Gracias. 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 Profe, ¿a partir de esto hay algo más que copiar? Sí, Julián, pues copiémoslo todo de una vez. Cuando te copien las funciones, me van a copiar. Por favor. Gracias. Profe, y otra preguntita, ¿antes de esto había otra cosa que copiar más atrás? Hola, Julián, sí, pero tranquilo, en el video yo dejé ahí claro y usted le vuelve y mira el videíto y ahí copia esta parte importante. Entonces, muchachos, ya mirando ahí, entonces, ¿quién me ayuda con la lectura? Nicole, por favor, me dé la parte superior. Sí, señor. Gracias, mi señor. Las hormonas tiroideas afectan a muchas funciones corporales vitales, como la frecuencia cardíaca, la velocidad de combustión de las calorías, el mantenimiento de la piel, el crecimiento, la producción de calor, la fertilidad y la digestión. Muchas gracias, entonces, muchachos, ahí podemos tener algo bien importante de resaltar. Aparte de las otras funciones que les estoy indicando, mire esta función acá, donde tenemos la frecuencia cardíaca, tenemos la velocidad, para mí, frecuencia cardíaca, crecimiento, fertilidad y digestión. Serían las partes más importantes, aunque mire todo lo que pasa. Ahora, quiero hacerles un, en este parrafito quiero explicarles algo, muchachos, ahora sí me van a entender ustedes por qué es importante consumir sal. El famosísimo cloruro de sodio en todos sus alimentos, usted puede consumir regularmente. Esa sal con la cual se utiliza en sus alimentos, ¿sí? Para darle sabor y todo ese cuento, y pues, si ustedes la consumen, esta sal debe llevar un compuesto. Este compuesto químico nosotros lo conocemos como yodo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el yodo, muchachos? El yodo nos ayuda a nosotros porque estimula, ¿sí? Esa, esa tiroides para que pueda transformar, para, para que pueda, este, trabajar muy bien, digámoslo así, de ese modo. Entonces, siempre nosotros debemos consumir sal yodada, lean eso en las sales que ustedes consumen, desde la marca que ustedes quieran, debe ir el yodo. Ese yodo lo que hace en esa sal es estimular el funcionamiento correcto de nuestra tiroides. Entonces, frecuencia cardíaca, el crecimiento, importantísimo porque nosotros tenemos que tener un crecimiento adecuado. La fertilidad, que es importantísimo, esas cualidades sexuales, tanto en hombres como en mujeres que debemos tener, y la digestión. Pero la parte de eso, la glándula tiroides, tiene otros bien importantes, yo creo que es una de las glándulas más importantes de resaltar, por eso me estoy demorando acá, que podemos tener mantenimiento de la temperatura, regula nuestro consumo de oxígeno, por eso lo coloco acá. Ahora, mantenimiento del peso, por eso muchachos, existen oportunidades donde usted puede ver una persona con un peso excesivo, y puede ser que esté funcionando mala tiroides, pero puede ser que sea muy delgadito, y puede también estar funcionando mala tiroides. La tiroides es la que regula el peso corporal, importantísimo. ¿Listo? Contracción del corazón, metabolismo del colesterol y nuestros cibicéridos, regulación del metabolismo del calcio. Porfa, ya todo claro, terminen ahí de copiar y continuamos la diapositiva, me avisan por interno. ¿La segunda estrofa también se tiene que copiar? No, la segunda, la de la sal, no, la primera nomás. Gracias. Gracias. ¿Podemos continuar, muchachos? ¿Me confirman? ¿Ya copiaron? ¿Ya copiaron, muchachos? Listo, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Bueno, muchachos, entonces, por último, en esta clase, le tengo la pregunta de Lisette. ¿Qué pasa con nuestro famosísimo páncreas? Entonces, primero que todo, quiero que vean la ubicación. Entonces, me devuelvo un poquito acá. Ahora sí se está dando cuenta que esta, que tenía por mostrar, era el páncreas. Entonces, es un método de evaluación. Pilas, es que yo le puedo mostrar a usted la glándula, usted me dice el nombre. Por eso le estoy buscando, timo, pituitaria, páncreas, pineal, donde queda la posición, timo, tiroides, funciones y páncreas. Con esta vamos a terminar. El páncreas, importantísimo. Miren su ubicación. Miren dónde está el estómago. Ah, perdón. Este es el hígado. Este es el estómago. Listo. Miren la glándula biliar. Y el páncreas lo tenemos acá. Ahora, Julian, por favor, me ayuda leyendo de esta parte. ¿Qué pasa? ¿Me ayuda, Julian? Yo creo que... ¿Me escuchan, muchachos? Sí, señor. Lizeth, por favor, ¿me ayudas con este párrafo? Listo, entonces simplemente el primer párrafo es para que usted vea la ubicación. Pero usted ya va a aprender dónde está el páncreas. Aquí sí viene lo que necesito que copien y lo realmente importante del páncreas para que usted se lo aprenda. Entonces dice, el páncreas, muchachos, tiene dos funciones principales. Una exocrina y una endocrina. Y las que empezamos a hablar de dos cosas. Endocrina. Quiero enfocarme en la endocrina. No, venga, empecemos, porque en el otro párrafo tengo lo otro. Empecemos por la parte exocrina. Exocrina del páncreas. Esta función de la parte del páncreas, mire, quiero relacionarla con estos muchachos donde yo les hablaba de metabolismo, ¿se acuerda? Yo les decía, ¿cómo el cuerpo tiene la energía de alimentos que usted consume? ¿Por qué es importante estas glándulas o este sistema endocrino? Y me va a entender acá. ¿Por qué ese páncreas, muchachos, produce las enzimas? Enzimas que van a ser importantes para que nosotros podamos tener una digestión bien hecha. Por ejemplo, cuando usted empieza a masticar los alimentos en su boca, se encuentra un bolo alimenticio que está acompañado, ¿sí? Está acompañado de algo que nosotros conocemos como amigasa, la amigasina. Y eso, ¿para qué nos va a ayudar a nosotros? Para poder desdoblar los alimentos en partes más pequeñas. Entonces, por ahora yo necesito que ustedes se aprendan que el páncreas me ayuda desde el punto de vista exocrino a la producción de estima y me ayudan a la digestión. ¿Para qué es importante eso? Pues para obtener la mayor energía de los alimentos. ¿Listo? Primera clara, exocrina. ¿Y cuál es la parte endocrina, muchachos? Ya nos devolvamos. Aquí viene la parte importantísima del páncreas endocrino. La parte endocrina del páncreas es cuando él produce para nuestro organismo dos hormonas, dos hormonas bien importantes y cada uno tiene una función bien importante. ¿Cuál es la función? Vamos a tener la insulina y vamos a tener el glucagón. Hablemos de la insulina. ¿Qué es lo que hace la insulina en nuestro organismo, muchachos? La insulina lo que hace en nuestro organismo es mantener los niveles estables en la sangre. ¿Listo? La insulina los baja, el glucagón los aumenta para que usted le dé hambre y consuma alimentos. Cuando usted está lleno, entra la insulina y empieza a bajar esos niveles para que usted se pueda volver a alimentar. Si usted tiene un exceso de glucosa en el organismo, posiblemente usted puede entrar en un cuadro diabético y eso nos generaría una enfermedad como nos dice el ICER. Estas dos hormonas, dos hormonas son principales. ¿Por qué? Porque mantienen el adecuado nivel de glucosa en el organismo. Esto desde un punto de vista endocrino. Y esto, muchachos, desde un punto de vista endocrino. ¿La tienen clara? Dudas, preguntas, inquietudes del páncreas. ¿Qué opinan? ¿Dudas? 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 ¿Dudas Robinson? ¿Dudas todos los que están en clase? Pues me dicen que no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? La idea es que su merced, muy amablemente, vuelva a ver esta clase. Yo voy a tratar de editarla lo más rápido, con compañía del ingeniero Carlos, que nos da el apoyo tecnológico para eso. Vuelvan a ver la clase y vos le van a hacer el resumen para su parcial. El parcial es dentro de ocho días, a esta misma hora, para que estudien todo lo que hemos visto. Y esto se llama introducción al sistema endocrino. Después, en octavo, vamos a ver más específicamente qué es lo que hacemos. Para eso, miramos la clase. Por eso les repito. Miramos la clase, y la clase dejé indicado qué es lo que tenemos que copiar. Yo lo dejé indicado en la clase y aquí está quedando grabado. ¿Qué tenemos que copiar en esta última parte? Y se lo voy a dejar indicado de una vez. Entonces, vamos a copiar este pedazo. Y te voy a volver a mirar el video y a copiar este pedazo. Y van a copiar todo este párrafo. ¿Listo? Y yo voy a dejar unas pequeñas preguntas del sistema endocrino para terminar el tallercito. Entonces, vuelvo y les repito. Ya para terminar, copian esto. Volviendo a ver el videíto y copian esto. En la última parte de la clase, usted la mira y ahí se da cuenta lo que yo les indiqué que copian. Bueno, muchachos, vamos a dejar la clase hasta hoy. Hasta este momento. Quiero darles las gracias por su atención, por su disposición. Espero se siga cuidando, muchachos. Un poquito más cómo actúan los virus y eso. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Yo los bendiga. Muchas gracias. ¿Alguna duda o inquietud? ¿Pregunta? No, los dibujos son opcionales. Tranquilo, Julián. Lo que sí necesito es que usted se ubique, como yo les coloqué, en dónde está cada uno. Y yo les dejé aquí en las diapositivas en dónde está cada una de esas glándulas. Eso sí, porque lo puedo preguntar. ¿Listo? Bueno. Listo, muchachos. Muchas gracias. Se cuidan. Dios los bendiga. Estamos hablando de una próxima oportunidad. Sí, señores. La evaluación es de hoy en ocho. A la hora de clase. Bueno, estamos hablando. Dios los bendiga a todos. Se cuidan. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Se cuidan. Se cuidan. Hasta luego. Chao. 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 ¡Gracias!